bueno y aquí os traigo una repetición de cómo matar a este mariquita que se no revive parece que su vida se se le va en ello está su ataque como no reviviendo astitas y la venganza y ah 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 mucho cacareo ah 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 se activan esas cuatro trampas ahí empezamos a sacar tropas y hasta una vez que se revienta todo lo de arriba se sacan los magos en ese ángulo muerto y pan comido ahí el cavador para saquearle eso y ahora viene cuando sergio le pone la firma ahí 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 tienes el retrato toma una carita flip y esas dos bombas van ahí para saquearte un poco más cabrón y bueno eso es todo ahí te dejo el graffiti por pringao con el mana que me ha sobrado y eso me lo quedo de regalo la próxima vez vas y revives cabrón